Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos en un combate dual type combates con dos tipos completamente diferentes Y bueno, pueden ver que hoy traemos dos tipos bastante buenos que son el tipo fantasma y también el tipo, si no me equivoco, agua No, no me equivoco, es el tipo agua JP, que diablos Pero bueno, vamos rápidamente a los combates, espero que les gusten un montón, que los puedan apoyar obviamente a muerte Y ojalá podamos alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo pues 700 likes para traer más y más todos los días aquí al canal Recuerden, sin falta ningún día, 10 de la mañana, hora México, 5 de la tarde, hora España Siempre es alguien de Japón, ¿saben? Da igual a la hora que estemos conectados Siempre son japoneses, es que no importa, los japoneses quieren jugar y lo saben bien El último día, el día que se esté acabando el mundo, ¿saben quién va a estar aquí jugando Pokémon? Así es JP y los japoneses Pero bueno, pueden ver que trae un equipo bueno, creo que se quedaría corto, es la palabra que busco Pueden ver que trae aquí a este Dragalji, a este... a Herocross, también pueden ver que trae a Ferrotom A Charizard, a este... Rhyperior, que es un Pokémon que siempre me da problemas Y por último pueden ver que trae a nada más y nada menos que ya la 2 Un equipo realmente bueno e interesante Pero a ver, ¿qué podría hacer en contra de este equipo? Creo que lo mejor sería traer aquí a este... no lo sé Chandler creo que lo veo bastante fuerte en contra de este equipo, sinceramente Creo que sí Mejor comienzo con Kingler, ¿qué les parece comenzar con Kingler? Traer también aquí a este Chandler a muerte, creo que me viene bastante bien Y para culminar, ¿quién estaría bueno? No, no lo sé, creo que este... Creo que podría ser este... Ah, no lo sé, a Cofagrigus a lo mejor, podría estar bastante decente, amigos Creo que es lo que voy a hacer, Cofagrigus viene y a ver qué tal nos va... No, es que... o qué tal Blastoise, qué tal Blastoise Creo que mejor viene Cofagrigus, creo que sí Estoy entre Blastoise, Cofagrigus, aunque ya da igual porque ya comencé el combate, el primer combate de hoy Pero creo que fue la mejor decisión por mi parte, o eso espero sinceramente desde el fondo de mi Kokoro Ah, sí, ahora ya lo dije bien No sé por qué me equivoco siempre Bueno, no sé por qué siempre me equivoco cuando hablo de cualquier cosa, da completamente igual Siempre me equivoco Bien, comenzamos con nada más y nada menos que Kingler y él comienza con Herkros Ok, no, no voy tan bien, así que creo que debería cambiar en definitiva Mmm, aunque saben, Kingler es Bandit, pega muy fuerte Pero puede que él sea Scarf y eso me quite bastante Kingler, Kingler, Kingler Tienes 130 de ataque en contra de este, no sé, Mega... Estoy seguro que es Mega Herkros, o no creo que sea Mega Herkros Puede que sea Herkros normal Kramer Hammer segurísimo lo mata Y aparte somos Spitai ¿Saben qué? Me siento osado el día de hoy, así que al diablo Vamos con martillazo y que sea lo que sea Pero que sea en este momento, señores, vamos para allá ¿Serás Mega? Efectivamente es Mega Herkros Soy Adamant Tengo el Choice Band Ah, ahora dudo bastante que lo mate Si es que es Bulky, dudo que lo mate Pero bueno Ah, es que estaba demasiado cerca Adiós Kingler Ay, no, tenía que cambiar en definitiva Es que, ah, aquí fue el peor error por mi parte en este momento Ya que Kingler se acaba de ir al diablo Kingler, gracias, pero lo siento bastante No pudiste hacer absolutamente nada Te fallé, aquí fui yo quien fallé Vamos a ver Creo que ahora lo mejor que puedo hacer sería meter aquí a este Cofagribus Tirar de las púas tóxicas Y ver qué pasa Y ver qué puede pasar Vamos ahora con las púas tóxicas ¿Creen que quiera cambiar? Pil Misil no me debería quitar nada Pil Misil no me va a quitar absolutamente nada Aparte debería perder la habilidad Lo cual me viene muy, pero muy bien a mí O, o si, no, si la pierde Creo que sí Crítico aparte, ven Crítico aparte Ahí está, no es muy eficaz Ahora Ah, no te paso momia ¿Por qué no te paso momia? ¿Qué no tengo momia? ¿O no es de contacto? ¿Solamente es cuando es de contacto? Creo que no Sinceramente Pero quiero ver ¿No tengo momia con este Pokémon? Es que claro que tengo momia Creo que momia es lo único que puede tener este Pokémon Si no me equivoco Creo que es lo único que puede tener este Pokémon Pero bueno Vamos ahora con... ¿Me la juego con otro Pudas Tóxicas? Creo que sería lo mejor No estoy muy seguro Lo retira ahora del combate, por cierto ¿Para meter a quién? Ah, es cierto ¿Cómo diablo se me pudo haber olvidado Dragalge? Si es que Dragalge los absorbe Completamente cierto No entiendo cómo se me olvidó Pero bueno Vamos ahora a tirar de lo que sería el... Fuego Fatuo Para quemar a este Pokémon Cometa Draco No creo que lo aguante, sinceramente Bien Dime que lo aguantas por lo que más quieras Cofagrius, por favor No lo aguanto ¡No lo aguanto, señores! Ahora el combate se pone muy, pero muy complicado para mí Vidasfera, por cierto Bien Al menos ahora este Pokémon ya está a menos 2 De ataque especial Lo cual me viene muy bien Voy a tirar de lo que sería en este momento el paz mental Para aumentarme, obviamente, el ataque especial Y la defensa especial que me viene muy bien Lo retira Ok Lo entiendo Vamos a ver a quién diablos va a meter Heracross Está bien Está... Me da sinceramente un poquito igual Al menos ahora me tiro del paz mental Lo cual me pone muy fuerte en este momento Y vamos a ver Ahora Ahora este Pokémon tiene que morir Segurísimo lo voy a matar Ya que no es imposible que sea más veloz que yo La cosa ahora para mí es simple Vamos con Bola Sombra Y adiós Ahí está La cosa ahora para mí es muy, pero muy simple Dragalge Es vidasfera Bastante curioso, por cierto Vamos a ver cuánto le podría quitar a mi Chandelure Chandelure, Chandelure ¡Oh! ¡Feroton! ¡En serio! ¡En serio, Feroton! Vamos ahora con lo que sería, obviamente, lanzallamas No entiendo por qué diablos ¡Feroton! Pero bueno, es que es por 4 ¡Es que es por 4! Pueden ver que después De que el combate Creo que todo Todo mundo estaba creyendo que lo iba a perder Estoy a más 1,5 De defensa especial Es que no creo, sinceramente Poder aguantar Ese Ese golpe Chandelure, Chandelure, Chandelure Estás a más 1,5 Igualmente de ataque especial Bola Sombra es lo mejor en definitiva Puede que te mate Puede que no Cualquier cosa puede pasar Dependiendo de qué variante seas Aunque como tienes el Vidasfera Creo que lo más posible Es que me mates O puede que no Pero yo también creo que te puedo matar A ti de un solo Bola Sombra Eso, creo Vamos para allá ahora Con Bola Sombra muerte Dime que mueres Por lo que más quieras No va, es que tiene Hidrobomb ¡Oh! ¡Lo falla! ¡En serio, lo falla! Hidrobomb ¿Cuánto me hubiera quitado? Ya gané el combate, obviamente Pero Miren cómo se ríe el maldito Es que Eres un maldito Hidrobomb Ah, lo siento Pero no No me hubieras matado Con el No, no me hubieras matado Con el hidrobomb Me hubiera quitado más El Cometa Draco Lo siento Lo siento Pero el hidrobomb No tenía forma De matarme A menos Claro De que fuese crítico Pero es que no No creo que hubiera sido Así que el combate Lo gano Claro Por la suerte Que me ayudó bastante Pero es que No me hubiera matado De ninguna forma Ya que el Cometa Draco Me quitaba más Es súper eficaz Lo sabemos amigos Es que es súper eficaz La cosa es que Como él tiene adaptable Tiene doble Esta por Cometa Draco Y eso hace que pegue Más fuerte Y me quite más vida Así que En definitiva Cometa Draco Era la mejor opción La cual A lo mejor Y no lo fallaba ese Y puede que ese Si me hubiese matado Pero al final de todo No lo hizo Y ya completamente igual Porque el primer combate Se viene con nosotros Lo cual lo agradezco bastante Aunque saben Hubiera sido una jugada Bastante inteligente Por mi parte Ahora que lo pienso Cuando sacó ese Ferroton Tirarme de otro paz mental Y ahora sí que Mataba todo de un solo golpe Ya que Ferroton No tenía forma Humana Ni sobrehumana Ni cualquier cosa Para acabarme de un solo golpe Y lo sabemos bastante bien Lo sabemos muy bien Que hubiera sido Creo que lo mejor Pero No lo hice Y ya completamente igual Por cierto Si quieren ver Cómo es que traigo este equipo Si quieren ver Cómo es que viene cada Pokémon Igualmente Si quieren seguirnos Por las redes sociales Twitter Facebook Y todo lo demás Lo pueden checar todo Aquí abajito En la descripción Para que siempre estén Al pendiente de todo Claro Si quieren utilizar cualquier Pokémon Son completamente Libres de hacerlo Amigos Vamos a ver Ahora me quedan libres Por utilizar este Doublade También Kindra Que es la variante de Crit Dra Creo que así se llama No sé Es la variante Que tiene agilidad Y también tiene Foco Energía Para pegar Super crítico Bueno Super crítico ¿Por qué no comencé El combate? ¿Por qué nadie me dijo Que no haya comenzado El combate? ¿Por qué? No me lo dijeron Siempre se preguntan ¿Por qué diablos hablo Como si hubiera más de una persona Cuando solamente soy yo? Puede que algún día lo sepan Puede que no Es de momento Un misterio Pero créanme Algún día lo van a saber Algún día Claro que lo van a saber Vamos a ver ahora El equipo del rival Está muy fuerte Y va a ser bastante complicado De enfrentar Pero a ver A ver A ver A ver Vamos a ver ahora Que podría ser En este momento Creo que lo mejor Con lo que podría comenzar En definitiva Sería con este Kindra En definitiva Kindra sería lo mejor Eso quiero creer Voy a traer aquí a Kindra Voy a traer también aquí A este Blastoise A muerte Y para culminar Creo que voy a traer aquí A Doublet Para traer a todos Creo que sería lo mejor Creo en definitiva Que sería lo mejor Traer a todos De una buena vez Y vamos a ver Que tal nos va En el segundo combate Del día Hoy que pueden ver Que el equipo del rival Está muy pero muy bueno Y eso me gusta bastante Porque va a ser un combate Bastante divertido Interesante Y el equipo es No tan original Pero tampoco es tan Top Así que va a ser divertido ¿Con quién comienzas? Oh Togekiss 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 ¿Cómo te lo digo? Es que eres un maldito dolor De cabeza Eres un dolor De cabeza gigante Es que vamos a cambiar Aquí rápidamente A este doble Ya que no me importa Tanto Si me paraliza O si me hace cualquier cosa Me da un tanto igual Ya que no me va a golpear Super eficaz Y aparte Este Pokémon Gana bastante Siendo lento Vamos a ver Con qué viene Viene con Onda Es que Me da igual Que sea esa variante ¿Saben? Me da completamente igual Que me paralice La cosa es que Me va a hacer Flinchear A muerte Pero ahora El girobola Le va a quitar Si lo alcanzo a golpear Le va a quitar Lanza llamas En serio No me lo esperaba Oh No Lo aguantaba Creo que lo aguantaba Sin el crítico ¿No? No No me hagas esto No me vengas A hacer esto 3-0 Segurísimo 3-0 No Es que No Es que Ah Es que ¿Por qué? 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 Vamos a cambiar Aquí este Blastoise Obviamente Pero es que Fue lo peor De la vida Lo peor De la maldita vida Togekiss Defensivo Es que no ¿Qué variante Tan odiosa? Vamos ahora A tirar de la mega evolución Y vamos directamente Con lo que sería Rayo La cosa es que Este Pokémon Lo necesitaba Conservar A fuerza Lo necesitaba Conservar Flametower Lanzallamas Blastoise Por lo que más quieras Sea más veloz Ahí está Al menos Soy más veloz que él La cosa es que No creo que lo puedan matar De ninguna forma Porque este Pokémon Bueno Le quito bastante Onda Trueno Va a ser esa variante Va a ser esa Maldita Variante ¿Cómo se llamaba Este Doblade? Doblade Doblade Es que no me No me debería matar Sin el crítico No me hubiera matado Pero ya ni modo Vamos ahora Por lo que sería Por lo que más quieras Sé que lo va a ser Resfucking Piro No Ahora en serio Ahora vienes con respiro No se puede ser Más odioso Que tú Togekiss Claro Paralízate Me da igual Ya perdí Sabes Ya me da Completamente igual Blastoise Diablos Es que quita Bastante No Ya da igual Saben Ya da muy igual Voy a quedarme Por quedarme Por respeto Respeto Al rival Que no se lo merece Pero bueno Ya ni modo Vamos ahora Con otro golpe Es que quita Demasiada vida De verdad Quita más De lo que me esperaba Pueden ver Que ni siquiera Puedo atacar Ya Y Ahora no me queda Otra más Que sacar Aquí a este Kindra La única oportunidad Que tenía Para aguantar Ese golpe La perdí Por completo Vamos ahora Con hidrobomba Voy con foco Energía Por Por soñar Voy a soñar Que puedo ganar Este combate Voy a soñar Que por alguna Razón Que estoy seguro Que va a ser Completamente Imposible Voy a poder ganar Este combate Tirando ahora De lo que sea El hidrobomba Pero Lo dudo Bastante Lo dudo bastante Porque voy a perder 3 a 0 Última oportunidad Es aquí Y es ahora Dale 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 Tú dale Tú dale Dale Con toda la confianza Del mundo Muérete Muérete Al menos Me lo cargo Al menos Me lo puedo cargar Ya lo perdí Pero me da igual Porque al menos Me cargo a Togeki ¿Saben qué? Me siento más feliz Que inclusive Si hubiese ganado Me siento más feliz Que si hubiese ganado Vamos ahora Con Cometa Draco Pero es que ya da igual Yo solamente tengo 14 pesos Así que ya da Completamente igual Dime que vieres Con Cometa Draco Y lo fallas Eso estaría muy padre Por mí Por mí Claro Pero no lo creo No lo creo No se la va a jugar Con algo que ya tiene Bastante seguro Me estoy muriendo Doble filo Es que ya da igual Necesitaba Y de hecho Traje a Blastoise Únicamente Para este Pokémon Pero Ya para qué ¿Saben amigos? Ya para qué Bien Perdimos el segundo combate Y de qué manera Pues no lo voy a negar Me siento mucho más feliz Que si lo hubiese ganado Porque al menos Me cargué a ese maldito Pokémon Y eso que lo golpeó Con un movimiento El cual no tiene 100 de precisión No lo voy a negar Me sorprendió bastante Pero es que Gracias Kindra ¿Qué te puedo decir Si no gracias? De verdad Vamos ahora Por el tercer Y combate final Ahora puedo traer A cualquier Pokémon Que se me dé La completa gana Ya que utilicé Ya a los 6 Aunque bueno Realmente No habían hecho Tanto trabajo Varios de ellos Pero los traje Que es lo importante Y al menos Lo vimos en acción Pero vamos a ver Qué tal nos ven El combate final De esta noche Para mí es de noche No sé para ustedes Saitama Alguien de Japón Que pone Yeah Pues yeah Para ti también amigo Ok Y un equipo original Tiene uno que otro Pokémon Que se ve bastante claro Pero es un equipo Dentro de la media Bastante original Y eso se pone Bastante divertido Y no lo voy a negar Al menos yo Lo agradezco bastante Vamos a ver ¿A quién podría comenzar? Creo que lo mejor Para comenzar aquí Sería en definitiva Este Chandelure Ya que me puede venir Bastante bien A ver A ver A ver A ver A ver Creo que Chandelure Puede ser la mejor opción Para comenzar este combate Y espero que lo sea Vamos a traer también Obviamente aquí A este Blastoise Y para culminar ¿Quién sería bueno? Creo que podría estar Bastante OP Este Kingler 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 Creo que sí Vamos a ver ¿Qué tal nos va En el combate Del día de hoy? Ahora solamente Tenemos aquí El 3 más grande Ya saben cuál es Y lo saben muy bien Es este Manectric Ya que ese Pokémon Para de una forma De la cual no les puedo Explicar Ni siquiera poquito Ya que no es Ni siquiera Poquitito normal La forma en la que Va a poder parar Espero que no lo traiga Ya que si lo trajo Las posibilidades De que gane Son de un 33% Mis De estas Son sacadas De absolutamente De ningún lado Mis estadísticas Son completamente Randoms Vamos ahora Rastro Por cierto Ahora tiene Absorbe fuego Vamos ahora Con lo que sería Obviamente Bola sombra A muerte Bola fucking sombra No creo ser más veloz Que él Truco En serio Truco ¿Qué me vas a pasar? ¿Qué me vas a pasar? Me pasa ahora El pañuelo elegido Y ahora yo le mando El seguro de habilidad Pero creo que da Completamente igual Ya que me lo cargo Y en dado caso De que no me lo cargue Gracias Me pudiste haber Si tenías bola sombra Me hubieses matado De uno solo Pero no sé por qué No sé ¿Qué diablos viene todo esto? Para mí no tiene Tanto sentido Si le soy sincero Ahora viene con Kecleon Vamos a cambiar Aquí a este Kingler Ya que estoy segurísimo Que va a venir con No sé Con qué pueda venir Sinceramente Pero creo que Kingler lo puede aguantar Bastante bien Ya que es un Pokémon Realmente bulky Posiblemente venga A condesarme Ahora que lo pienso A lo mejor Puño Incre... Me... Me... Me predijo el cambio Me predijo el maldito cambio Segurísimo Segurísimo Que me lo predijo Porque si no No me hubiera tocado Buena jugada por tu parte No te lo voy a negar Vamos ahora con lo que sería Martillazo a muerte En este momento Y es que no creo que lo aguante Soy Bandit Soy Bandit Se la jugó bastante Pero eso fue bueno Porque al menos Se aumentó el ataque No fue Ok Lo más grandioso Del mundo Para él Pero al menos Estuvo bien Dentro de la media Es que lo tenía que traer Lo tenías que traer ¿Verdad? No puedes traer cualquier otra cosa Vamos ahora con lo que sería Martillazo En este momento Y a ver Cuánto le quito A ver Cuánto le quito Es que este Pokémon Me para de una forma En la que no se lo imaginan De verdad En la que no se lo imaginan Chandelure Es que no se que vaya No se que vaya a pasar Tengo solamente Un deseo Que mi Que mi Blastoise Aguante un golpe Obviamente no creo Y no quiero matarlo Con este Pokémon Solamente necesito Que aguantes Un golpe Se que es bastante pedir Y lo se muy bien Pero es que si lo hago Gano el combate Si lo hago Gano el combate Blastoise Por lo que más quieras Aguanta Un solo golpe Es todo lo que te pido No que lo mates Ni que lo quemes Ni nada Que aguantes Un solo golpe Por favor Ok Rayo ahí está Obviamente Aguanta Aguanta Oh Bien Ahí está Perfecto Conectamos el escaldar Que me da igual Si lo mata O no lo mata Que lo deja bastante cerca Por cierto Pero bien Ahí está Perfecto Ahora muero del rayo Segurísimo 100% Pero ya me da igual Porque gracias Gracias a que me pasó El pañuelo elegido Ahora soy más veloz Que él Y la única posibilidad Que tenía de ganarme Se va al drenaje En este momento Ah gracias Sabes No tiene sentido Lo que hiciste Pero gracias Vamos a A lo mejor estaba previendo Mi cambio No lo sé realmente Pero voy ahora Con lo que sería El bola sombra Soy más veloz que tú No creo que lo aguantes Por la mísera vida Que tienes Así que Adiós Y me llevo Lo que sería ya El tercer combate A casa Uno lo ganamos Uno me dieron La paliza de mi vida Ese maldito togekiss Que te voy a odiar Por siempre Pero al menos Me pude vengar Lo cual es muy bueno Porque la venganza Es bastante dulce Y el otro También lo ganamos De una forma bastante decente Pero bueno Gracias a todo por el capítulo Del día de hoy El cual espero que les haya gustado Un montón Que lo puedan apoyar a muerte Gracias por todo el apoyo De verdad Mis queridos Padawans En esta bella aventura Bueno aquí me despido Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Y adiós amigos Chau Chau